No lo interesa si no puede fin de semana Y si no puede quedarse hasta la mañana Voy a tirar huracán al aire A mí lo que me interesa es que estés ready pa' el baile Tome la frete, no importa, me sigue Me duele un poco, pero nada, yo firme Voy a vivir la vida loca si al final no me interesa Si no es como ganes de eso que te duele Que tú lo das todo, pero al final nunca se te quiere Nosotros somos prohibidos Que no me da pena Que no te todo se entere Porque al final no me interesa Entonces Nosotros somos prohibidos Que no tienes lo que tienes que tener Tienes tuyo y lo mío viene de antes de yo Por eso sigo trabajando en español Para rozarnos pies con piel Ahí dale, vamos pa' la calle Vamos Sin el detalle te recogo Voy a darte lo que prometí Que Cuba no tiene el toco Me pide que sea paciente Que no escuche la basura que diga la gente La vista como el año 2020 Es una maldición, pero de repente Que no me interesa Yo soy el que le está metiendo siempre La tifa está abuela con coraje Quiere que le baje Dice que va a ser su tatuaje Conmigo no te fajes, zampajes Si esto fuera un adulto Yo soy el cuarto caje Yo solo quiero verla perreando No es mía, pero igual le estoy dando Lo nuestro es un amor prohibido Eso es que te duele Que tú lo das todo Pero al final nunca se te quede Lo nuestro es un amor prohibido Que no sea pena Que todo se entere Porque al final la nene te muere Lo nuestro es un amor prohibido Me tirada me delata Tú eres la que a mí me mata Me voy a meter en un canal contigo Tú sabes que yo soy quien la castigo Mi mirada me delata Tú eres la que a mí me mata Me voy a meter en un canal contigo Lo nuestro es un amor prohibido ¡Ey qué besona! ¡Ey qué besona! ¡Ey promedio! ¡Ey ti promedio! ¡En pandemia! ¡Dale con tu tri! ¡Pero se te olvidó que! ¡Que nosotros somos la academia! ¡El mejor que suene ahora ¡El mejor que sonará! ¡Ay mira! ¡De Cuba para Miami! ¡Dale Uve! ¡Y de Miami por ir para allá! ¡Ya!